Preparados equipo, el satélite de Requiem traerá un alfa a nuestra realidad. Tienen permiso de acabar con el VIP, equipo de asalto. Contención lo quiere muerto, no vivo. Conexión establecida, sistemas nominales. Fijando objetivo, iniciando secuencia de disparo. Disparo en tres, dos, uno. Múltiples amenazas en camino. ¿Lo siento? No. Que formen fila, yo los elimino. Que no escape, acávenlo. Objetivo readquirido, al suroeste de tu posición. Sigan, ni siquiera estoy cansada. Sigan, ni siquiera. Se mueve, sigan ese rastro de energía. Objetivo readquirido, al suroeste de tu posición. Genial. ¡Suscríbete! 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 Ya saben cómo son estos fenómenos. Paso adelante y dos atrás. Amenaza alfa eliminada, Carmen. Buena ejecución, equipo. Tomen el Eterio. Se lo ganaron. Derrile al enemigo. El Eterio.